hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal su canal con daniela escalera para los que no me conocen y para los que sí pues bienvenidos nuevamente en el día de hoy les traigo nuestro blog del 14 de febrero y pues me sorprendieron con unas rosas y chocolates pero aparte esas rositas van a ser pameli cuando despierte y miren acá tenemos un delicioso pollito kings que nos trajo mi amor y usualmente comemos aquí en la sala y miramos la tele nunca comemos en la mesa pero te miras muy cansado allá le tengo unas sorpresitas pero ya que nos arreglemos y andemos bien guapos y lo voy a hacer que lo haga así que acompáñenos en nuestro día bueno amigas aún no me he maquillado pero pues andamos como sport ayer fue cuando grabamos el vídeo que les presentamos donde estoy embarazada y pues ando en estilo sport por acá ya despertó la princesa de la casa la más bella la moza una vuelta una vuelta date una vuelta andas bien guapa sí súper hermosa miren esto de atrás guau de una vuelta pero alrededor de mí ay qué belleza ya se voló ándale una vuelta y papá te regaló rosas corazón esas son de mamá guau qué hermosas y unos chocolates eso pues entre yo mary y por acá ya anda mi esposito bien guapo no más que yo mire como que te falta algo para que puedas salir hoy así que yo digo que ya abras una de las cajitas abre esta primera andamos cansaditos hoy pero pues ayúdale mi amor ayúdame ayúdale a papá hice un envuelto rápido express lo que sí intenté por todas las tiendas buscarte un juego de xbox que tienes tiempo queriendo y no compresó hubo cambio de plan hubo cambio de plan me acordé que se los miraste a alguien y dije ay te está pasando y miren los dos andan estrenando el mismo día que le compré le compré los tenis a mary se los compré a él y los dos son nuevos verdad mi amor ahora abre esa cajita pero eso tienes que compartir pica 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 son puros dulcecitos enchilosos gomitas y los ordené bien tener porque dije ay se miran un gusanitos no saben que traen gusanos son diferentes aquí dice panditas frutirol gusanos de sour rem hetero trae variedad hay un montón pa' probar esto es para compartir así es gracias Y aquí le hice esta cajita de arriba, esa la decoré Y lo de adentro también, pues ábrelo Dice, te amo mucho Y tiene la fecha Pero 14 de 21 ¡Ingancho! El único chocolate que verán a Fer comer Porque no le gusta ¡Ay, un gran dulce! Sí, y trae chiquitos alrededor y ábrelo de al lado ¿De al lado? Sí, desamarra la caja ¡Más chocolate! ¡Sí, gato! ¡Ay, qué bonito! Tengo mucha energía para el trabajo aquí Los minis me imaginé que podías compartir con una pequeñita persona Ya Ya Tú lo abres Ya quiere que se lo abra Miren, así se abre la caja Y por acá tiene otra entrada donde hay más chocolates Ven ¡Tarán! ¡Qué hermosas! Gracias ¿Este es para ti? ¿Este es para ti? ¿Este es para ti? ¿Este es para tu bebé? ¡Ay! ¿Este es para quién? ¿Este es para ti? ¡Este es para ti! ¡Oh, una máscara para Mary! ¿Es el de Mary ese? ¡Mary! ¡Mira mi amor! ¡Este es de Mary! ¡Chocolates! Miren, les hice esta cajita y traen lo mismo No más que los chips son diferentes Porque una le gusta de Doritos y otra Takis Y estas, ¿te acuerdas que estaban diciendo que no? Para la face mask ¡Yeah! Para ponértelo para aquí Para que no se te embarre el pelo de slime Ni de nada ¡Uy, espera! Yo te tengo aquí para mí Y unos pastelitos, Akira Miren, aquí mi papá me compró estas rosas Y hizo las chocolates Y entre él y Gaby me hicieron strawberry chocolate covered ¡Miren qué ricas! ¡Y estos pop presentes! ¿Ese es lo que le pusimos abajo? Sí ¡Un mexicanazo! ¡Un mexicanazo! ¡Está bonito! Ya estamos en casita Y pues esto hizo mi papá de cenar Y pues me traje Porque ellos se quedaron con las niñas Y se fueron por su lado Nos van a cuidar a Mary Fernando se fue con su tío Como les había mencionado Y regresó con este arreglo Súper hermoso Sugar pop Sugar shop Algo así Su prima vende y hace Están muy bonitos Y luego Este detallito Les voy a subir fotos De todo lo que nos regalaron Este es para Mary Mi chocolate es Fernando Estas flores Mi papá me las regaló Con este dos rosas Este es mío Y este es de Mary Gaby no lo dio Este lo dio mi hermano Y que vamos a cenar ahora ¡Suscríbete!